¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hacer otra demostración, pero con un triángulo diferente. El triángulo que ahora ocuparemos se llama isósceles. Todo triángulo isósceles es aquel que tiene dos lados iguales y uno desigual. Bien, vamos a trabajar con él. Ya verán, es fácil. Tengo un triángulo isósceles, yo lo he llamado ABC. Y yo recuerdo, allá por tercer lado que me he enseñado, que un triángulo isósceles tiene dos lados iguales, pero uno es desigual. Es decir, este lado es igual a este, pero es desigual a este. Bien, veamos qué más sabemos. Yo puedo lanzar una recta desde uno de sus vértices al lado opuesto. Y a esa recta la voy a llamar D, 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 D. Si yo hago eso, yo estoy lanzando algo que se llama la bisectriz. Una bisectriz, como su nombre lo dice, B, parte el ángulo en dos partes iguales. En todo triángulo existen tres bisectrices, pero a nosotros en este momento no nos interesa, solo vamos a lanzar una y con esa vamos a resolver. Lanzo mi bisectriz y entonces yo establezco ya mi proceso de deducción o demostración. Bien, como lancé mi bisectriz, dije, que el ángulo CAB se le ha trazado una bisectriz. Ajá, veamos qué pasó. El ángulo CAB, lancé la bisectriz. Eso es lo que estoy diciendo. Ahora comienzo a deducir. El ángulo DBA, DBA, este que está acá, mire, ¿viste? Que yo he marcado acá, es igual al ángulo que se está formando, al ángulo que se está formando entre D, C y A, este, mire. Es decir, este ángulo es igual a este. Luego vengo y digo, ajá, el ángulo BAB, este, que estoy aquí dándole color, es igual al ángulo D, A, C. Este otro, mire. Ajá, ¿para qué me sirve eso, señor? Ah, sirve mucho. Cuando uno empieza a hacer demostraciones, tiene que ir planteando las cosas que va comparando. Yo voy a ocupar aquí el criterio ángulo, lado, ángulo. Bien. Si el ángulo BDA, B, D, A, o sea, lo voy a poner de otro color, este, lo voy a poner así para que lo distingamos, que esta es la nomenclatura, o la forma de señalar que es un ángulo de 90 grados. Siempre que vea usted esto, usted inmediatamente va a entender que allá hay un ángulo de 90 grados. El ángulo BDA, BDA, es igual a 180 grados, que es la suma interna de todos los ángulos, menos el ángulo de BDA, más el ángulo de AB, de AB, o sea, la suma de estos tres. Yo voy a tener, entonces, 180 grados, menos el ángulo de CA, de CA, más el ángulo de AC, de AC, miren, o sea, este, más este, y voy a proyectar este acá también, ángulo de 90. Entonces, ¿qué me está quedando? Pues simplemente me está quedando el ángulo CDA, porque a 180 grados le estoy quitando este, y a 180 grados le estoy quitando el otro. Miren lo que estamos haciendo acá. ¿Qué me va a quedar? El ángulo CDA. CDA. Este, ¿bien? Entonces, si este ángulo es igual a este, este es igual a este, y este es igual a este, este triángulo es igual a este. Y entonces, ¿qué tengo? Tengo una congruencia de triángulos. ¿Qué voy a tener? Que el triángulo ABD, ABD, este triángulo, es congruente, es semejante, al triángulo ACD. Por el criterio, ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Y eso me lleva a decir, por tanto, el lado AB, AB, es igual a AC. Y como los dos lados son iguales, y hay uno desigual, es un triángulo ISOCELES. Miren qué bonito. Ya está. Espero que la explicación les haya gustado, y haya quedado claro. Cualquier cosa, me escriben por favor, por el canal, o por la plataforma. Vamos a hacer, una demostración, de un ejemplo E, pero antes, en la siguiente diapositiva, vamos a ver, el problema que se nos está planteando. Vamos allá. ¡Gracias! 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 Bien, hoy vamos a hacer, el ejercicio E. En el E, me dicen, que demuestre, que, hay un triángulo equilátero, que si sus ángulos son iguales, pues obviamente, sus lados serán iguales, y tendré, o el concepto, del triángulo equilátero. Bien, demostrémoslo. Es bien sencillito, ya verán. Comencemos. Yo hice mi triángulo equilátero, llamado ABC. Entonces, me dicen que demuestre, que este ángulo, este ángulo, y este ángulo, los tres ángulos son iguales. Lo cual ya hicimos, en la clase pasada, los encontramos. Supimos que valían 60 grados, pero quieren que demuestremos, sin saber cuánto vale. Hagámoslo, está fácil. Veamos, comencemos viendo, qué está pasando acá. El lado AB, es igual al lado AC. Este lado, es igual a este lado. ¿Y por qué estoy diciendo, que ese lado es igual al otro? Por sus ángulos. El ángulo, B, C, A, este, es igual al ángulo, A, B, C, a este, este, y este, son iguales. Si eso es cierto, entonces, el lado CA, o AC, es lo mismo, CA, es igual al lado, BC. Este lado, es igual a este lado. ¿Y por qué estoy diciendo eso? Bueno, lo estoy diciendo, porque el ángulo, que se está formando, en, A, B, C, este, es igual, al ángulo, que se está formando, en, C, A, B, a este. En el anterior, comprobamos, que este y este, son iguales. Ahora estoy diciendo, que este y este, son iguales. Por tanto, este, este y este, también son iguales, entonces, yo tengo, que el lado, AB, es igual a BC, y es igual a CA. Y entonces, si tiene tus tres lados iguales, y sus tres ángulos iguales, ¡Bingo! Es equilátero, señores, lo hemos encontrado. ¿Bien? Esta es la forma sencilla, de, resumen. Espero que lo haya, entendido, que yo me haya podido dar, a explicar. Cualquier cosa, usted me escribe por YouTube, o por la plataforma. Espero que se encuentre bien. No salga. Los contagios se han disparado. Cuídese. Distanciamiento social, por favor. Uso de mascarilla. Bañarse muy bien, después de entrar a clase. Uy, después de entrar a su casa, bañarse bien. Y, cuidado, mucho cuidado. Solo salga, si es estrictamente necesario. Disculpen el ruido, y los errores. Estoy grabando, prácticamente, que, survivor. Pero, aquí estamos. Cuídense un montón. Les quiero. Bye, bye. 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 ¡Gracias!